Bienvenidos a Noticias LPG, soy Héctor Acosta. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que se está negociando un salario de un mínimo de 20 dólares para las 6.000 personas que obtengan un empleo temporal en la agricultura en Arizona, Estados Unidos. El funcionario detalló que serían los empleadores estadounidenses los que costearían el vuelo aéreo. Además, señaló que se está negociando de que estos provean alimentación y hospedaje para que el sueldo sea líquido para los trabajadores. Entre los requisitos para obtener las plazas está de que las personas no posean vínculos con las pandillas y, de acuerdo a Castro, que sean personas trabajadoras y 100% honradas, que no piensen que se van a quedar en los Estados Unidos. Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron abatidos a tiros porque atacaron junto a un grupo de supuestos pandilleros a un equipo policial del municipio de Quesaltepeque en La Libertad. Esa es la versión que un oficial de servicio de la PNC dio en el lugar sobre las muertes. El hecho sucedió detrás del centro escolar Cantón Los Sitios de Nejapa. Los otros pandilleros que habrían participado se escaparon y, aunque las autoridades hicieron un operativo de búsqueda, no hubo captura. A partir de este martes, la alerta de viaje que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene hacia El Salvador se redujo a nivel 2. La reducción de la alerta significa que Estados Unidos dejará de pedir a los ciudadanos reconsiderar viajar a El Salvador y, en su lugar, recomendará tomar medidas de precaución. Esta es una de las peticiones que el presidente Nayib Bukele hizo a Donald Trump durante la reunión que sostuvieron la semana pasada en el marco de la Asamblea General de la ONU. El Ministerio de Trabajo firmó un convenio de cooperación con 17 universidades salvadoreñas para contribuir en temas de desarrollo social y económico del país, como el sistema de pensiones o el salario mínimo. Además, el ministro Rolando Castro aseguró que se instalará el Consejo del Salario Mínimo para estudiar un aumento del mismo y la mejor forma de realizarlo. Gracias por acompañarnos. En una edición más de Noticias LPG les informó Héctor Acosta.